Vamos a pasar en Cerro Leones, señoras y señores, bueno, este fin de semana, este sábado, en el que se festeja el Día del Picapedrero. Ana Bela Tibijau y Federico Martínez, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Atención, muchachos del control, todavía no corrijan nada, porque estamos acá viendo cuándo es el Día del Picapedrero, qué pasó el 6, qué pasó hoy, cómo es la historia. ¿El 6 es el día...? El 6 es el Día del Picapedrero, exactamente. ¿Por qué? ¿Se recuerda a qué? A la formación del primer sindicato de Picapedrero. Correcto, o sea, el 6 es el Día del Picapedrero. Sí, cada sábado y cada mismo día de la... Justo, o sea, lo van a festejar el día. Y también es el aniversario de la creación del Club Figueroa, o sea, que todo se da justo así, el mismo día. Así que va a ser un día de fiesta, venimos a eso, a anunciarlo y a promocionarlo. Algo habíamos comentado ya, pero quiero que cuenten qué va a pasar en Cerro Leones este sábado, o la verdad que creo que Tandil se va a ir ahí a Cerro Leones. Bueno, el sábado comienza la fiesta popular del Picapedrero, arranca a las 10 de la mañana en Suárez García y Azucena, en el barrio La Movediza, porque la idea es transitar juntos la Caminata de la Amistad, que lo que propone es, de alguna manera, recordar y rememorar aquellos encuentros que hacían los trabajadores de la piedra de la cantera de Cerro Leones con los de La Movediza. Se encontraban por las vías en el medio para empezar a generar estas primeras conversaciones de los sindicatos. Si bien no podemos hacer la Caminata por las vías, porque no están en las condiciones que pensábamos, sí se hace un recorrido simbólico y se llega a Cerro Leones con una caravana. ¿Qué pasó con la vía? Hay lugares privados, me parece. Está un poco complicado el tema. Está deteriorado el asunto. El barrio La Movediza, junto con la Asamblea Permanente por las sierras, van a estar guiando y recordando esta caminata. Cuando se llegue a Cerro Leones, se va a iniciar con una inauguración en la plaza principal y en torno a esa plaza sucederán todas las actividades. La Feria de Economía Social y Solidaria, la presentación del taller de picapedreros y escultores, intervenciones artísticas, muchísimas intervenciones también. Por ejemplo, hay un mural de Nicolás Vilela que se va a inaugurar también. Y en las escuelas van a estar funcionando la experiencia picapedreros y también va a haber cine, teatro, exposiciones de fotografías, va a haber un conversatorio en el Barca Dona. Bueno, es una fiesta que va a ser memorable. Bueno, y la escuela ahí con un rol protagónico. Y esto, qué lindo que la escuela esté tan insertada en la sociedad. Y, a ver, gran responsabilidad de esto es Federico, que es el director de la escuela. Y hace que la escuela dialogue, interactúe constantemente con la sociedad de Cerro Leones. Sí, sí. La mayoría de los proyectos que salen de la escuela son para la barriada, en verdad. Y se ponen en funcionamiento todos. Inclusive, este sábado se va a inaugurar la senda saludable, o sea, los juegos saludables que se van a inaugurar en la plaza, va a haber el intendente. Eso sale de un proyecto también de la escuela presentado y que se aceptó, que fue una demanda de la barriada. Y, bueno, siempre en pos de un mejor barrio, una mejor escuela y trabajando en conjunto con todas las instituciones del barrio y con todos los actores que están en el barrio. Bien, bien. Hay que, bueno, algo dijo Anabela, pero va a haber stand, va a haber lugar para poder degustar ricas comidas. Nosotros, la cooperadora de la escuela, para recaudar fondos, por supuesto, y aprovechando la oportunidad y la concurrencia, junto con dos empresas que nos están acompañando realmente y quiero agradecerlo, que es Granja del Reencuentro y Quarriman, Cerveza Artesanal, van a tratar de ofrecer sus productos y para todos que puedan estar tranquilos y puedan almorzar y también cenar en el lugar. Qué bueno, la verdad que está barro. O sea, que va a ser hasta altas horas. Sí, es importante destacar, perdón, que cada proyecto y cada cosa que se va desarrollando es un proyecto en sí mismo que se ha venido trabajando en conjunto y que también seguirán a futuro. Así que toda esta fiesta lo que hace también es poner en relieve un trabajo mancomunado entre todos los sectores, en donde también, por supuesto, está la universidad a través de un punto de extensión territorial y el municipio con toda su estructura colaborando en la fiesta y los vecinos, que son también los hacedores y los promotores de la fiesta popular. Va a haber una radio abierta. Va a haber una radio abierta, efectivamente. Que bueno, que será también un poco de guía y podrá a través de esa radio relatarse algunas historias de los vecinos y de los partícipes de la fiesta. Esa es una propuesta, por eso ahí agradecer también el Centro de Formación Profesional 403, que son alumnos y docentes que van a proporcionar y van a estar a disposición con esa radio abierta para darle la voz a todos los vecinos y los docentes y, bueno, el que quiera comunicar algo. Exactamente. Son alumnos del Centro de Formación Profesional 403, del área de comunicación, operador de radio. Va a estar todo comandado por Fabio Alonso, un gran amigo, un gran profesional, con un grupo de chicos que van a estar participando ahí de esto y que, te digo, soy testigo de cómo se están preparando y cómo están buscando material, recorriendo la historia de Cerro León. Y Fabio, también hay una propuesta junto con Red Solidaria que va a ser para más adelante, pero la vamos a presentar ese día, de un taller de construcción de un horno de alto rendimiento de barro. Y va a haber una muestra de un horno más chiquito, pequeño, a escala, que se va a hacer ahí en la escuela. Así que también agradecemos eso. Además de todas las habilidades en cuanto a comunicación, es un gran artista del barro en cuanto a la construcción de casas, de hornos, la verdad que lo hace muy bien y qué bueno que lo pueda compartir también ahí en el barrio. ¿Hay algún mensaje por ahí, Ceci, que ha llegado? Sí, nos dicen, el coro de lengua de señas, señas del alma, estará el sábado en la fiesta popular de los picapedreros a las 16 horas, que son fantásticas. Sí, hay algunas cosas que por ahí no las nombramos nosotros, pero porque nos olvidamos. Bueno, y la realidad, y parece que somos injustos, pero bueno, no es así. Va a estar la Universidad Barrial mostrando algunos de los talleres que realizan tipo muestra y muchos grupos artistas. Hay artistas que son del barrio, hay otros artistas que son invitados, también va a haber un coro de italianos, de adultos mayores, va a haber un micrófono abierto también para otras actividades que se van a ir desarrollando allí. Va a estar la Murga del Barrio, que también cumple años el 6 de octubre, es Guardianes de Piedra, y va a estar cerrando a Genjo, con un show impresionante para toda la comunidad. Entre medio de esto van a suceder muchas cosas en simultáneo, también hay proyecciones de cortometrajes, vamos a estar con el Espacio Inca proyectando la película de Bepo Gessi. Bueno, hay de todo, tenemos una página de Facebook. A ver, dale. Fiesta Popular del Picapedrero, Facebook e Instagram. Vamos. El Instagram los manejan los chicos de la escuela secundaria porque quedamos como un poco relegados de la movida del Instagram, pero ahí se pueden enterar de paso a paso cada actividad. Y algo antes, por ir a terminar, que es muy importante que todos los que vayan a la fiesta ingresen a la escuela y vean los trabajos que están haciendo los chicos y los docentes. Queremos reivindicar todo ese trabajo. Estar vinculado a las distintas áreas, sobre todo, y en torno a lo que tiene que ver con el Picapedrero, pero hay un trabajo muy exhaustivo, con mucho esfuerzo, con mucho empeño y compromiso de los docentes y de los alumnos también. Y en estos momentos donde la educación a veces está mirada con una lupa y nos están pasando algunas cosas que no nos gustan, la realidad es una buena oportunidad para que vean lo que está sucediendo en la escuela pública. Gracias. Entren a la escuela, vayan a ver esa escuela como está, que con todas las dificultades que hay, la garra que le ponen en esa escuela, la verdad, es un ejemplo digno de seguir. Esto lo digo yo, vos no te preocupes, no te hagas cargo. Pero la verdad es así. Muchas gracias Federico, gracias Anabella. Por favor. Tienen toda la tarde para estar ahí, desde las 10 de la mañana y durante toda la tarde, en la fiesta del Picapedrero en Cerro Leones. No se lo pueden perder este sábado. Hacemos la pausa, ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!